Decidí luchar por mi salvación Decidí que no más derrotas para mí Decidí buscar mi primer amor como ayer Señor, yo quiero ser Tanto día y noche tu presencia en mi vivir Dedicando yo mi vida solamente para ti Pues el hombre más prudente es aquel que edifica en ti Hoy decidí volverme a ti Decidí luchar por mi salvación Decidí que no más derrotas para mí Decidí buscar mi primer amor como ayer Señor, yo quiero ser Tanto día y noche tu presencia en mi vivir Dedicando yo mi vida solamente para ti Pues el hombre más prudente es aquel que edifica en ti Hoy decidí volverme a ti Hoy decidí volverme a ti No, 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 no Gracias por ver el video.